Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivona Hernández, Miss Michoacán 2017, y quiero invitarlos a este gran evento Miss Amora. A todas las chicas, por favor, anímense, sean partícipes de este gran evento, y compartirles que este próximo 22 de abril voy a representar a mi estado con orgullo en Hermosillo, Sonora. Un saludo a todos los televidentes de Viviendo Mi Ciudad.